Un aplauso para Tales of Liner, que debemos sorprender al hoy, el Horizon For My Inglés. Con el número 2 jurado, el público tiene un fuerte aplauso y el lujo para la subida, Satsuki Dicoste, que va en el piloncio del Alliance of Peace. Que rujo ganada para dar la bienvenida a Tereida de Lincu, Mayra Mirai. Un fortísimo aplauso para Kurosawa, de Pelón, del videojuego, Bloodborne. Y también de Bloodborne, con una increíble cuchilla, que se abre espectacular. ¡Un fuerte aplauso para Maru, el Cazador! Nuestra siguiente cosplayers es toda una veterana, la remera de Tereida de Mandaloria, porque este es el camino. ¡Fuerto aplauso para Alice Strieg! Y desde la grieta del invocador, viene Linc, Aferrius, la invitación espiritual del Hick of Legends. ¡Atención también a nuestra siguiente participante! ¡Kokomi Eteriti, viene de la Geisha, que vos, In the Shell! ¡La otra batalla de Masamune, Show! ¡Presentamos también al ganador de la pasadena de Granada Gaming! Un fuertísimo aplauso para recibir a Pedro 1-2-3, hermano de Mind and Minds, los 7. Un fuertísimo aplauso para recibir a Pedro 1-2-3, hermano de Mind and Minds. Un fuertísimo aplauso para recibir a Pedro 1-2-3, hermano de Mind and Minds. Un fuertísimo aplauso para recibir a Pedro 1-2-3, hermano de Mind and Minds. Un fuertísimo aplauso para recibir a Pedro 1-2-3, hermano de Mind and Minds. Un fuertísimo aplauso para recibir a Pedro 1-2-3, hermano de Mind and Minds. Un fuertísimo aplauso para recibir a Pedro 1-2-3, hermano de Mind and Minds. Un fuertísimo aplauso para recibir a Pedro 1-2-3, hermano de Mind and Minds. Un fuertísimo aplauso para recibir a Pedro 1-2-3, hermano de Mind and Minds. Un fuertísimo aplauso para recibir a Pedro 1-2-3, hermano de Mind and Minds. Un fuertísimo aplauso para recibir a Pedro 1-2-3, hermano de Mind and Minds. Un fuertísimo aplauso para recibir a Pedro 1-3, hermano de Mind and Minds. Un fuertísimo aplauso para recibir a Pedro 1-2-3, hermano de Mind and Minds. Y no podía faltar en Jerela, por supuesto, por este concurso. Un fuertísimo aplauso para Tala Kunle, el río Sánchez de Pedro 1-2, hermano de Mind and Minds. ¡Defensa, las victorias! Un fuertísimo aplauso para Tala Kunle, el señor de la lucha, el señor de la lucha. Y aquí viene una de las auténticas ganadoras del día de ayer. Un fuertísimo aplauso para Tala Kunle, el señor de la lucha, nuestro Tilly Follow. Y por supuesto, junto a ella, no puede faltar sin mañana. Un fuertísimo aplauso para Sanna, al más dentro de la lucha, también el Tilly Follow, que es Tilly Follow. Una T yenita tagged God show... IDENTIA E accusation de la lucha, la madre de la lucha y la bilangación del Tilly Follow. Un trasno a una de los remuelos nuestros 1590 00, que es Tilly Follow. y quizá en el de abajo de los Rhymes, pero va a tener que estar en el de abajo del rey, que no es que con... que va a tener una cosilla, que no es que tiene que ser más, que es un buenísimo aplauso para ellos. ¡Gracias! Y a felicidad al espectáculo que se vive en el clima del escenario, ¡Sos para los muchísimos de los sombras, ¡Grep Opsi! Y nuestra siguiente toplay puede mejorar a quien quiera. Un cortísimo aplauso para Cupica. Está guapa, está limpia, está preciosa, es adorable. ¡Grep Opsi! ¡Grep Opsi! Y de la máxima oportunidad vamos a pasar al bañer de los terrores. ¡Grep Opsi! ¡Grep Opsi! ¡Grep Opsi! ¡Grep Opsi! ¡Grep Opsi! Esperemos que este episodio no esté en el público. ¡Grep Opsi! Me estima a este cenario porque ella siempre lo ha hablado, siempre es una auténtica sonrisa y viva del cenario, es un auténtico amor de pensado, amor de lo mismo que suelo. Muchísimos aplausos a todos para nuestra riqueza. Es un diputado a los dos, 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 a los dos. Pues bueno, hasta aquí va a pasar...